Un nuevo desplazamiento se registró en el municipio de Chenaló. Se trata de la comunidad La Esperanza, de donde las familias tuvieron que salir e internarse en el monte tras la persecución de un grupo armado que les quitó sus casas y terrenos. De acuerdo con pobladores, este problema es originado por la disputa que tienen el grupo de Los Herrera con la autodefensa El Machete, que han tenido desencuentros en los límites de Panteló y Chenaló. En el caso de La Esperanza, las familias señalaron que Los Herrera los forzaron a salirse de su territorio. Algunas se quedaron en comunidades cercanas, otras en el monte y otras más en la cabecera de Chenaló. Alerta Chiapas le informó que apenas el 18 de julio, un grupo armado, señalado también de formar parte de Los Herrera, ingresó a la comunidad Sanembolón de Chenaló y los echó de sus viviendas. Posteriormente, estuvieron retenidos en una escuela hasta que el ejército pudo sacar los días después. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas